Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 6 de marzo, la iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Olegario. Su nombre significa invulnerable. A este santo lo podríamos definir como guardián celosísimo y maestro de castidad. Afable para con todos, generoso con los pobres, esquivo de la vanagloria, despegado del esplendor del mundo y amante fidelísimo de la paz no fingida. Era muy asiduo en la oración, muy devoto en la misa. A los 10 años fue entregado por sus padres al servicio de Dios en el cabildo de la catedral de su tierra natal. Ahí pasó su juventud. A los 30 años recibió la ordenación sacerdotal. A fin de dedicarse a la oración y lograr la perfección evangélica, renunció a sus beneficios y se unió al monasterio agustino de San Andrés, donde llegó a ocupar un cargo de suma importancia en el año 1096. Tiempo después se le designó a Abab en la abadía de San Rufo. Por su dotes de predicador, ejemplares virtudes y conocimiento, se le consagró obispo de Barcelona en el año 1115. Se distinguió por la piedad, por la austeridad, por el adelantamiento en los estudios y dar ejemplo en todas las virtudes. Se volcó en la asistencia a los pobres y enfermos. Su ardua labor pastoral fue interrumpida por su muerte en la tierra que lo vio nacer en el año 1136. Fue canonizado en el año 1675. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que por intercesión de San Oligario, que crezcamos en el amor y en el deseo de ayudar a los más necesitados. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.